Todos los días, después de terminar su jornada de prácticas, John Alexander Zapata Incapié, estudiante de Ingeniería de Procesos y practicante de los laboratorios de investigación de Argos, se dirige al parqueadero de empleados para coger la ruta que lo llevará a su casa. Él va tranquilo, porque su servicio de transporte es el que ofrece la empresa Ruta Esverde y Blanco desde hace 12 años. Como él, cerca de 90 personas al día, entre empleados y estudiantes, utilizan a diario los 10 minibuses para cubrir las tres rutas establecidas, en los horarios de 6 y 8 de la mañana y los de 6, 7 y 9 de la noche. Llevo un mes usando el servicio y todos los días de 6 de la tarde. El recorrido de la buseta es desde la Universidad de Afid hasta la terminal del norte y de allí me bajo y camino unas pocas cuadras hacia mi casa. Yo creo que el servicio es muy acertado porque, primero que todo, te ayuda a ahorrar pasajes. También pasa por rutas que es difícil que llegue el metro y también porque la utilizan muchas personas. Se benefician muchas personas de este servicio. Yo uso el servicio como hace tres años. Utilizo la Ruta 3 por la mañana, los martes de clase de 6 y por la tarde, los miércoles, martes, miércoles y jueves. Más que todo en las 6 de la tarde. Me parece seguro, me parece, vuelvo y digo que es muy cómodo en vez de salir a coger un bus urbano que va lleno de gente, pues aquí no se toca ir parado ni tienes inseguridad de que te van a robar o algo. Sale directamente de la universidad, pues tienes como ese respaldo de la universidad que va seguro. Conductores capacitados, cero sobrecupo, seguridad de acceso del interior de la universidad, rapidez en desplazamiento y tranquilidad al saber que este servicio cuenta con la aprobación de Afid son suficientes para tomar la decisión de viajar por un costo no mayor a los 2.900 pesos. Actualmente tenemos cuatro rutas, una inicia en Bello, en el Parque de Bello, hacia la Universidad de Afid. Otra empieza en el Pablotón Uribe, baja por Colombia, hacia la Universidad de Afid. La otra empieza en la estación de Santa Lucía, se mete por la parte baja de Laureles a llegar a la UPB y ahí hacia la Universidad de Afid. Y la cuarta inicia en Santa Mónica, entra a Laureles y ya pasa hacia la Universidad de Afid. Las personas de la universidad deben tomar este servicio porque las rutas han demostrado ser seguras. En los 12 años que vamos a cumplir no ha pasado el primer percance de seguridad en las bucetas. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos? Que le quede cerca a los estudiantes o a los empleados de la universidad. O sea, la ruta P pasa cerca a su vivienda, lo recoge y lo va a traer adentro de la universidad. Para hacer uso del servicio hacia EAFID, basta con estar en uno de los puntos por donde pasa la ruta a la hora establecida en el mapa. Las bucetas están identificadas con el número de la ruta y el nombre de la institución. Si el EAFIDense se encuentra en la universidad, solo debe dirigirse a la caseta que se encuentra ubicada en el parquero de empleados, donde se puede adquirir el tiquete. ¡Suscríbete al canal!